Déjense de carajadas. Enrique Gómez sobre la constituyente que propone Petro. Enrique Gómez, director del Movimiento de Salvación Nacional, ha convocado a los líderes de la oposición y a los partidos democráticos no afines al gobierno de Gustavo Petro a una reunión urgente. El objetivo de esta convocatoria es conformar una alianza democrática que defina una estrategia para la defensa de la constitución del 91 y la continuidad democrática y evitar que el presidente Gustavo Petro logre su cometido con una asamblea constituyente. Gómez ha expresado su preocupación por el estado actual de la política en Colombia a través de un video compartido en sus redes sociales. En su intervención, Gómez declaró, Es imperativo que nos unamos para proteger los valores fundamentales de nuestra nación. La constitución del 91 es el pilar de nuestra democracia y debemos hacer todo lo posible para defenderla. Según Gómez, lo que va a hacer Petro y lo anunció en Cali es convocar un paro armado y poner a la economía, a la población y a las instituciones de rodillas hasta que le entreguen lo que busca una asamblea nacional constituyente para cambiar radicalmente la constitución y perpetuarse en el poder. Eso es lo que está en juego. Añadió a su mensaje, Petro cuenta con las milicias del NN de las FARC. Cuenta con la primera línea. Cuenta con más de 10 mil jóvenes a sueldo con el famoso millón. Tiene todo respaldo el plan del golpe y los grupos narcoguerrilleros para lograr bloquear las carreteras de Colombia como lo hizo en 2021. Ese paro que lo llevó a la presidencia en 2022. La convocatoria de Gómez ha resonado entre varios líderes de la oposición y partidos democráticos quienes han expresado su disposición a participar en la reunión. La propuesta de formar una alianza democrática ha sido bien recibida y muchos ven en ella una oportunidad para fortalecer la democracia en Colombia. La reunión que se llevará a cabo en las próximas semanas buscará definir una estrategia conjunta para garantizar la continuidad democrática en el país. Se espera que durante la reunión se discutan temas como la reforma electoral, la independencia judicial y la protección de los derechos humanos. Con esto Gómez indica que Petro busca darse un autogolpe y por eso hace el llamado a los demás líderes de oposición para tomar las medidas correspondientes y le hace un advertencia al sector empresarial, le advierte sobre lo vivido en el paro pasado para que tome las medidas de contingencia necesarias. Esta convocatoria de Gómez representa un paso importante en la consolidación de una oposición unida y en la defensa de la democracia en Colombia. Sin duda, las próximas semanas serán cruciales para determinar el rumbo político del país.